Tras señalar que el deseo sexual está a flor de piel durante la adolescencia, la terapeuta familiar Arelis García López consideró que el caso de los estudiantes del Liceo Unión Panamericana demuestra la necesidad de que la escuela debe ser un espacio para instruir a los alumnos en esa materia. A esos adolescentes les falta lo que les falta a los adultos dominicanos, educación sexual. Si el tema de la sexualidad hubiese sido abordada desde la escuela con andragogía para educar adultos a esos padres de esos jóvenes, hoy día esa respuesta sexual de los jóvenes no estuviera tan a flor de piel. La especialista consideró que el contenido sexualmente explícito de la música urbana está influyendo en este tipo de comportamiento y advirtió sobre el cuidado en términos psicológicos con el que este tema debe ser abordado tanto con los menores involucrados como con sus padres. Esas letras, ese dembow, ese despertar de la sexualidad indiscriminada, esa vulgaridad, todas esas cosas están incidiendo en el comportamiento de los adolescentes. De su lado, personas consultadas abogaron por el fortalecimiento de los valores familiares. Le falta que papá y mamá nos ocupemos más de nuestros hijos y que le inculquemos los buenos modales y el temor de Dios. Adicionalmente a que los padres asumamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en casa, que la escuela no tenga tanta influencia en cuanto a la educación moral de nuestros hijos. El caso de los videos del Liceo Unión Panamericana está bajo investigación de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.